Puesto número 1 Aquí tenemos a lo más barato de nuestra lista, pero que bien puede ser una opción si tienes el bolsillo un poco débil, es el Lifebee. Este trae una pantalla TFT a color de 1.3 pulgadas, resolución de 240x240 y un vidrio bastante duradero de 2.5D. Tiene múltiples funciones como por ejemplo 11 modos deportivos, aunque tú de deportista no tengas nada. Monitor de ritmo cardíaco, monitor de sueño, notificación de llamadas y mensajes, no puedes responderlos pero al menos te avisa crack. Es resistente al agua con certificación IP68, por lo que puedes nadar con él, aunque por experiencia no te recomendaría meterlo en la playita. Tiene una batería de 210 mAh que al cargarla durante 2 horas y media te puede durar entre 7 y 10 días. Es la opción más conveniente si no tienes ganas de aflojar mucho dinerillo. Tiene un costo aproximado de 30 dólares y 40 euros. Los links de compra directa están en la descripción y en el primer comentario, tanto para América como para España. Porque bueno, Stops, es tu pana comiéndose una bandeja paisa o una paella mediterránea, tío.